El embajador de Estados Unidos, Todd Chapman, se encuentra de visita a Macas y a su arribo fue recibido por el alcalde de la ciudad, Roberto Villarreal, quien en un acto protocolario le hizo la entrega de las llaves de la ciudad. Le damos la más cordial bienvenida y con toda la sencillez, pero al mismo tiempo con toda la grandeza de un pueblo que se ha acojado de la nada, que ha hecho futuro y ha construido vida aquí, le declaramos huésped ilustre. Previo a este evento, el diplomático acompañado de su esposa mantuvo un encuentro con la prensa, espacio en el que manifestó que han mejorado notablemente las relaciones entre Ecuador y su gobierno. Estamos trabajando muy cercanamente con el gobierno del presidente Lenín Moreno, que ha mostrado su deseo de refrescar las relaciones internacionales, incluyendo con mi país. También en el lugar dialogó con algunos emprendedores, a quienes los animó a seguir con sus proyectos, pero previamente confirmó que la semana próxima acompañará al ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, a un recorrido por Washington y Nueva York, con el propósito de atraer inversiones para nuestro país. La semana próxima yo voy a Nueva York y a Washington con el ministro Pablo Campana, su ministro de Comercio Exterior e Inversiones, para exactamente hacer ese tipo de trabajo, para abrir nuevos mercados, para concretizar nuevas inversiones. La agenda del diplomático a Morona Santiago culminará este jueves, luego de mantener un encuentro con las comunidades Shuar y una reunión con el prefecto Marcelino Chumpí. En Macas, Morona Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas.